¿Qué hago en este tren soñando como prego con tu rostro hacia Amsterdán? El ojo de Buñuel descubre en el cristal un beso de nieve y sal Yo vuelvo del arco, ahogado en el canal, extraña remunición Amor, vengo a buscar las alas que te di para poder volver al sur Viaje hacia el corazón, viaje hacia el corazón Viaje hacia el corazón, viaje hacia el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!